Tú y yo vamos a salir y nos vamos a enloquecer Lo que no te voy a decir, pronto lo vas a saber Tú eres la más bella y brillas como un montón de estrellas La verdad sé que tú no lo esperas, pero tú y yo nos vamos a Formentera Pa' que pasemos una noche buena, quiero contigo su playa y arena Porque yo quiero una mujer morena como tú, Formentera Yo contigo quiero bailar flamenco y pegadito sentiré tu cuerpo Vas a terminar amaneciendo conmigo Dime si nos vamos a divertir, solo en la playa disfrutando el frenesí Una bella isla solo para ti, vengo a acompañarte y quiero preguntarte Si nos quedamos y de resto del mundo nos olvidamos No estás pensando que en secreto te vas enamorando Toda la noche solo conmigo, haz lo que quieras que no habrá testigos Hace mucho rato somos más que amigos y a donde vayas yo te persigo Toda la noche solo conmigo, haz lo que quieras que no habrá testigos Quédate conmigo yo te lo suplico Hoy tú y yo nos vamos a Formentera Pa' que pasemos una noche buena, quiero contigo su playa y arena Porque yo quiero una mujer morena como tú, Formentera Yo contigo quiero bailar flamenco y pegadito sentiré tu cuerpo Vas a terminar amaneciendo conmigo Tú y yo vamos a salir y nos vamos a enloquecer Lo que no te voy a decir, pronto lo vas a saber Tú eres la más bella y brillas como un montón de estrellas La verdad sé que tú no lo esperas, pero hoy vas a pasarla en vela Toda la noche solo conmigo, haz lo que quieras que no habrá testigos Hace mucho rato somos más que amigos y a donde vayas yo te persigo Toda la noche solo conmigo, haz lo que quieras que no habrá testigos Quédate conmigo yo te lo suplico Hoy tú y yo nos vamos a Formentera Pa' que pasemos una noche buena, quiero contigo su playa y arena Porque yo quiero una mujer morena como tú, Formentera Yo contigo quiero bailar flamenco y pegadito sentiré tu cuerpo Vas a terminar amaneciendo conmigo Formentera, pa' que pasemos una noche buena, quiero contigo su playa y arena Porque yo quiero una mujer morena como tú, Formentera Yo contigo quiero bailar flamenco y pegadito sentiré tu cuerpo Vas a terminar amaneciendo conmigo Yo contigo Yo contigo quiero bailar flamenco y pegadito飛rane No, me lo Давай Lo contigo quiero bailar flamenco y pegadito sentiré tu cuerpo Lo contigo quiero bailar flamenco y pegadito viviré amaneciendo conmigo Gracias.